Con el sabor de la cumbia, mágica Por más que me sienta muy fuerte y con fuerza Contigo soy débil Por más que presuma que tengo experiencia Contigo soy aprendiz Tan solo me basta una simple mirada De tus ojos tiernos Te imaginas y me besas Me puedes hacer morir Contigo pierdo los sentidos Contigo bajo la mirada Tú haces que mi cuerpo tiemble Y tu amor me embriaga Contigo yo me he dado cuenta Que todo lo daría por ti Simplemente reconozco Que soy vulnerable a ti O el Castro Esta estupenda Tan solo me basta una simple mirada De tus ojos tiernos De tus ojos tiernos Te imaginas y me besas Me puedes hacer morir Contigo pierdo los sentidos Contigo bajo la mirada Tú haces que mi cuerpo tiemble Y tu amor me embriaga Contigo yo me he dado cuenta Contigo yo me he dado cuenta Que todo lo daría por ti Simplemente reconozco Que soy vulnerable a ti Contigo pierdo los sentidos Contigo bajo la mirada Contigo bajo la mirada Contigo bajo la mirada Tú haces que mi cuerpo tiemble Y tu amor me embriaga Contigo yo me he dado cuenta Que todo lo daría por ti Simplemente reconozco Que soy vulnerable a ti Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Con tu está llduo Contigo Produce Estos